¡Gracias! ¡Gracias! Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero, como siempre, Tommy acabó dejándolo. ¿Cuándo fue la última vez que os vistes? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron, no quiero volver a ver nunca tu puta cara. ¡Dios! ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno, Kono sin su ayuda llegaremos hasta allí. Sigamos adelante. ¡Gracias! 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 Llegamos medio camino. Si levantamos la otra podremos pasar. Llegamos. 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 Vale, Lily, necesito que… Ya se, ponerme sobre el puto pale. Venga, gírala ahora. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Sí. Es una tumba muy pequeña. Se ha olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Elliot. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tony. Me muero de hambre. Lo sé. Yo también. Voy a disparar a la próxima ardilla que vea. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale. Pero si me muero de hambre, será tu. ¿Deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. Vaya. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde fiar? ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. ¿Tommy? Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magisterio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asaltos. Hay muchos bandidos en esta zona. Han estado tranquilos estos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionará, pero una de las turbinas cascó. Tenemos electricidad ya. Te heríamos. Pero volveremos a hacerla funcionar. Esto maestra. Una de las ch documentas. Es una televisión como Lifeline声. Había que nos acompañáis. Todo v schöne. mehrjas acelerar a la Galhauil. Aguastrán 3D. Pioneer colra de ese mayor día. Hom容era 3D en la Palazón. Además, trasero acelerar a la Galhauil Gracias por ver el video.